Nuevamente, el gobierno y pueblo de Taiwán tiende una mano a Miga Nicaragua para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Se trata de la entrega de 12 equipos detectores de temperatura por imagen. Con esas máquinas sí se puede prevenir la propagación del coronavirus y siempre nos sentimos muy complacidos de poder estar acompañando, apoyando a los esfuerzos de Minsa para contener, controlar la propagación del coronavirus. Tienen algo especial que hasta pueden tomar la temperatura de cuatro personas a la misma vez, incluso a una distancia que supere los dos metros. Ha sido un esfuerzo muy importante para poder fortalecer las medidas preventivas, la detección temprana de los distintos casos que podamos detectar para poderlos manejar más oportunamente y seguir conteniendo esta epidemia en nuestro país. Próximamente, el Minsa informará dónde se utilizarán y agradeció el apoyo incondicional de Taiwán ante esta pandemia. Los lugares ideales son lugares de bastante concurrencia, donde pueden ser los puntos de entrada, puertos, aeropuertos, entradas de interfronterizo, como también los hospitales, tanto en emergencia como en consultas externas. Taiwán ha donado además un millón y medio de dólares para compra de equipos de protección e insumos médicos, mascarillas y batas desechables, equipos médicos y apoyo con charlas de especialistas de la salud de Taiwán, entre otros.